¿Cuándo pasa el cometa hiperbólico Nishimura? Las fechas para ver pasar el C2023P1 conocido como Nishimura, en honor a su descubridor, y pasará cerca de la Tierra a principios de septiembre. En el enorme lienzo del cielo, un visitante cósmico está dejando su marca luminosa. El cometa C2023P1, también conocido como Nishimura, nombrado así por el apellido de su descubridor. Con su brillante y fugaz presencia, los cometas siempre han cautivado nuestra imaginación, y este en particular no es una excepción. A medida que atraviesa el sistema solar, Nishimura nos brinda una oportunidad única para observar un fenómeno celestial que conecta nuestro planeta con el vasto espacio exterior. A medida que el cometa Nishimura se acerca, muchos entusiastas de la astronomía se preguntan cuándo podrán disfrutar de su espectáculo en el cielo nocturno. Las condiciones para la observación de cometas pueden variar, pero en el caso de este cometa, se espera que sea visible en el hemisferio norte. La duración de su visita será bastante breve, en gran parte debido a la intervención gravitacional del Sol, que repelerá el cuerpo astral en cuanto se acerque a este. ¿Es su primer viaje? Algunos expertos han llegado a la conclusión de que el cometa Nishimura es catalogado como un cometa no periódico, lo que implica que su aproximación a nuestro planeta es un acontecimiento inusual. Su extenso periplo a través del espacio profundo, con su origen posiblemente anclado en la misteriosa nube de Org, traza una travesía que abarca milenios. Las teorías sostienen que este podría ser su primer acercamiento significativo a la Tierra, un factor que añade un toque de fascinación a su presencia en los cielos. Fechas para guardar debido a que es un cometa hiperbólico, este es un tipo especial que posee una órbita altamente excéntrica y que no está ligado gravitacionalmente al Sistema Solar, además de tener trayectorias tan extremadamente alargadas que solo pasan una vez por el Sistema Solar antes de ser expulsados hacia el espacio interestelar. El 13 de septiembre marcará un hito crucial cuando el cometa se acerque a unos 43 millones de kilómetros de nuestra Tierra y podrá ser avistado gracias a que entrará en la órbita de Venus. Este momento promete regalarnos un emocionante espectáculo en los cielos. En los días previos al 13 de septiembre podremos saber con exactitud si Nishimura podrá ser avistado. Este evento astronómico brinda a los aficionados y a los curiosos por igual la oportunidad de maravillarse ante la belleza y la fugacidad de los cuerpos celestiales en movimiento. Ya sea con telescopios, binoculares o simplemente a simple vista, el cometa C2023P1 nos recuerda la fascinante y dinámica naturaleza del universo que nos rodea.